Hoy en Estados Unidos se libra un debate sobre posibles cambios en la política migratoria. El número de migrantes que cruzan la frontera alcanza niveles que no tienen precedentes. Solo este miércoles la patrulla fronteriza detuvo a más de 11 mil personas. 9 mil de ellas cruzaron de forma irregular. Esto una semana después de que se llegara al récord histórico de 12 mil migrantes sin documentos en un solo día. El sector de Tucson, Arizona, ha sido el más transitado con más de 3 mil detenciones. Y no lejos de ahí, Jesús Arim González de la estación Telemundo Arizona captó en exclusiva imágenes de cientos de migrantes cruzando. Uno a uno, cientos de niños, mujeres y familias completas atravesaron esta mañana el muro fronterizo en la zona de Sasha de Arizona. Del otro lado un hombre los guiaba, se identificó como el coyote y bajo anonimato accedió a hablar con nuestro equipo. El traficante aseguró que diario cruza a cientos de personas y que esta dinámica no es algo nuevo. Preguntamos cuánto cobraba cada persona por cruzar. Se negó a responder, pero algunos migrantes aseguraron, la cifra es alta. A nosotros les cuesta ahorita 12 mil dólares. En la zona fronteriza cientos de personas caminaban, otras descansaban junto al muro. Pero no logramos ver a ninguna gente de la patrulla fronteriza, solo un helicóptero que sobrevolaba la zona. Grupos humanitarios han acudido la última semana a dar alimento y cobijas. Reiteran, han atendido a más de 300 personas cada día, en su mayoría familias. Más nos dejaron dos días, nos quitaron nuestras pertenencias, el efectivo pues, y ya nos vinieron, nos encontraron aquí en el cerro, dijo pasenle por ahí, nada más. Como Ricardo, que viajó junto a su esposa y tres hijos. Cruzó esta mañana después de caminar varios días y asegurar haber sido asaltado. Este viacruz va a valer la pena, si nos estamos en este país, va a valer la pena para su futuro. Nos comunicamos con la patrulla fronteriza y confirmaron que han identificado que traficantes están empujando a cientos de migrantes por esta zona al este del Sázabe, sin dar una cifra en específico. Solo la última semana, el jefe de la patrulla fronteriza en el sector Tuxón, a donde pertenece Sázabe, reportó 18,900 detenciones de migrantes en la frontera. Una de las cifras más altas en este mes. Julio, regreso contigo. Muchas gracias, Jesús.